Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos los portavoces que han intervenido. Voy a intentar dar respuesta de forma lo más breve posible a las consideraciones que me han trasladado. Empezando por la señora Oramas, hemos aprobado ya un acuerdo marco para la compra de vacunas contra la gripe al que se han podido sumar a aquellas comunidades autónomas que lo han considerado oportuno. Las que no lo han hecho han puesto en marcha sus procedimientos de compra para adquirir las dosis que consideren oportunas. Aparte de esto, y de forma excepcional, el Ministerio de Sanidad está ejecutando una compra reforzada de dosis de vacuna de gripe. Insisto, esto no exime a las comunidades autónomas de la responsabilidad de adquirir aquellas dosis que consideren necesarias para hacer frente a la campaña de vacunación de la gripe. Y, evidentemente, seguiremos el plan de vacunación en cuanto a fechas y colectivos a ser vacunados que nos recomienden los expertos que están valorando en estos momentos la coincidencia de la campaña de la gripe como un posible, no seguro, pero un posible rebrote del COVID-19. Respecto a las aplicaciones móviles, hemos estado trabajando desde un inicio con la vicepresidencia tercera y con la Secretaría de Estado correspondiente. Está en marcha una prueba piloto en la isla de La Gomera. Estamos trabajando alineados con las posturas de los países europeos. Sabe usted que ha habido apps que han funcionado bien, otras que no han funcionado tan bien. En concreto, en algún país de Europa se ha tenido que retirar alguna app. Y, como siempre, vamos a combinar la máxima protección posible a los derechos de los ciudadanos, a su privacidad, con la eficacia de estas herramientas para poder facilitar la tarea de vigilancia de contactos estrechos. En cuanto a los test y a la necesidad de hacer test de seroprevalencia o serológicos o test PCR a todas las personas que nos visitan, hemos establecido un protocolo para aquellos viajeros que visiten España, para que puedan hacerlo de forma segura, tanto para ellos como para los ciudadanos españoles. Entonces, habrá tres controles primarios en los aeropuertos más un control secundario y se hará antes, conforme establecen los protocolos, aquellas personas que presenten sintomatología o que sean contactos estrechos de una persona que ha sido diagnosticada positivamente. Y respecto a la necesidad de ayudar a aquellos sectores de población más vulnerables para la adquisición de mascarillas, hemos hecho acciones de distribución de mascarillas en los momentos más altos de la epidemia, aquellos sectores más desfavorecidos y hemos hecho también que corresponde a las comunidades autónomas y a los servicios sociales de las distintas otras administraciones públicas en nuestro país, comunidades autónomas, ayuntamientos, con la red de atención social, a tomar las medidas oportunas para que aquellos colectivos que precisen ayuda para tener las mascarillas puedan contar con dicha ayuda. Ahora, señora Beí, yo también me sumo a la, creo que lo he hecho en intervención, a la felicitación a todos los colectivos profesionales, especialmente a los sanitarios, por su admirable y ejemplar tarea en la lucha contra el COVID. Sobre las condiciones laborales, sabe usted que la gestión sanitaria está descentralizada en España, por tanto, corresponde fijar esas condiciones laborales y, en su caso, si no son las adecuadas, corregirlas a las comunidades autónomas que gestionan estos recursos. Respecto a las concesiones que ha hecho respecto a la vacuna, solamente decirle que el Gobierno de España está trabajando en estrecha colaboración con los restos de socios europeos para tener lo antes posible una vacuna eficaz y que, además, esta pueda ser distribuida con criterios de equidad para toda la población. No estoy de acuerdo en que hayamos gestionado la epidemia con una lógica militar, sí que estoy de acuerdo en que hemos gestionado la epidemia teniendo que tomar decisiones de una forma rápida, muchas veces, y, por tanto, con un tono de ejecutividad que puede asemejar algunas decisiones al colectivo al que usted pretendía comparar la forma de gestionar. Y, en todo caso, siempre presididos por criterios de defensa de la salud pública y de protección de la población. Ha hecho una serie de consideraciones sobre la necesidad de rebustecer el Sistema Nacional de Salud en las que yo coincido. De hecho, en mi intervención he expresado claramente que creía que era una lección obvia de esta crisis, pero en el sentido también de revertir privatizaciones o de si conocía la factura de la atención o de los servicios que se han consumido del sector privado. Vamos a ver, la gestión sanitaria, recuerdo, está en manos de las comunidades autónomas y yo he intentado ser muy respetuoso en esto, en el sentido de que incluso así se ha acusado a veces al Gobierno y a este ministro de recentralizar. Ha sido muy respetuoso. Cada comunidad autónoma tiene que gestionar sus propios recursos y, por tanto, escoger qué modelo quiero. Yo también he sido muy claro, creo, no solamente hoy, sino en el curso de mis intervenciones, de apostar claramente, en mi caso, por un sistema público y universal de atención sanitaria. Nosotros lo que hicimos en la pandemia fue poner a disposición, poner a las órdenes de las autoridades sanitarias toda la red de sanitaria privada, a las órdenes, es decir, que cada responsable sanitario de cada comunidad autónoma podía tomar cuantas decisiones estimase oportuno relativas a disposición y ordenación de trabajo de toda la red asistencial privada, una única red en todo el país. Yo creo que esto ha funcionado correctamente y sobre cómo hay que retribuir aquellos servicios que se han consumido por parte de la sanitaria privada, pues corresponderá a las comunidades autónomas tomar decisiones al respecto y serán ellas las que tendrán que decir cómo compensan el uso que hayan podido hacer de este recurso que se puso a su disposición. Esto es lo que hizo el Gobierno de España. Y, evidentemente, yo no he pedido porque no me corresponde pedir esta información. Ellos tendrán que dar cuenta en sus respectivos parlamentos por los mecanismos de transparencia que consideren oportunos de qué han hecho, por qué lo han hecho y qué decisiones han tomado. Señor Aitor Esteban, tiene usted toda la razón que no solamente poner muchos más recursos, sino que hay que pensar muy bien cómo se ponen. Yo siempre soy más partidario de incrementos sostenidos en el tiempo que permitan crecimientos también acompasados, estos crecimientos. Es verdad que este año ha habido que hacer una inyección muy excepcional de recursos, 16.000 millones más los ingresos a cuenta que se hicieron, que no se acompasaron a la caída de la actividad económica. Las cifras que hemos manejado son unos 24.500 millones más para las comunidades autónomas, 16.000 de ellos en un fondo COVID, de los cuales 9.000 para sanidad y 2.000 para educación y 5.000 para servicios sociales. Esto es una inyección extraordinaria porque ha habido un gasto extraordinario al respecto, pero estoy de acuerdo con usted que hay que tener una perspectiva de qué modelo queremos a 20 o 30 años y que yo soy más partidario siempre en general de crecimientos sostenidos de los recursos y pensar muy bien dónde y cómo se ponen. Es verdad que un elemento muy positivo de esta crisis ha sido la flexibilidad en la gestión que han tenido las distintas unidades de gestión sanitaria. Y esto en las distintas entrevistas que yo he podido tener con responsables sanitarios, bien sea individualmente, bien sea en el seno de las agrupaciones de gestión y directivos que tienen, todos lo manifiestan. La flexibilidad que les ha dado justamente el marco de un decreto de alarma que ha flexibilizado las condiciones de contratación, recursos de personal, las tomas de decisiones, la capacidad que han tenido de movilizar recursos y de reorganizarse entre ellos, la capacidad también o la flexibilidad que han tenido para alterar sus sistemas de gobernanza, a mí al menos me han trasladado de una forma casi unánime todos ellos que ha sido evaluado muy positivamente. Claro, esto funcionaba en un marco muy excepcional de estado de alarma, también con una comprensión muy excepcional de los profesionales que tenían que adaptar su contenido de trabajo para hacer frente, en algunos momentos, de forma casi exclusiva al COVID. A mí me parece que, en el sentido de su comentario, lo comparto, merece la pena que hagamos una reflexión pausada de cuáles de estos elementos merece la pena llevar a una legislación ordinaria. Porque yo coincido, en fin, constato que muchos de los profesionales, de los directivos de los hospitales, una organización muy compleja, un hospital en términos económicos, en términos de recursos humanos, en términos de actividad que hacen, pues merece la pena que hagamos la reflexión de qué elementos de estos instrumentos excepcionales de gestión merece la pena consolidar en legislación ordinaria. Y estoy de acuerdo con usted y le agradezco el comentario. Yo creo que el sistema ha funcionado razonablemente bien. Claro que no vamos a ser pertencidos, es decir, que no ha funcionado a la perfección, pero casi nada va a la perfección a la vida, pero ha funcionado, ante la magnitud del reto que teníamos, razonablemente bien. Europa es clave. Nosotros hemos intentado estar trabajando siempre lo más alineados posible con Europa. En algunas cosas ha funcionado mejor, en otras cosas ha funcionado peor. Para darle un ejemplo de las últimas, sin que tampoco creo que merezca la pena recrearse mucho en ello, todo lo que es la adquisición de material es muy mejorable a nivel de la Unión Europea. Cuando teníamos todos las mismas necesidades, bueno, quizá el músculo de la Unión Europea hubiera podido ayudar más en proporcionarnos material. Pero, en cambio, en otras cosas, en materia de respuesta económica y yo creo que también en materia de vacunas, de una estrategia común para obtener vacuna en términos de equidad. Hoy hay una reunión en este sentido, pero creo que esto está yendo en la dirección correcta. Y, en cualquier caso, nosotros lo que estamos haciendo aquí, en ese sentido, es siempre empujar en la dirección de trabajar lo más coordinadamente posible con Europa. Y es verdad que también en el capítulo que ha mencionado usted de la necesidad de optimizar los sistemas de vigilancia a nivel europeo, pues yo creo que también hay que caminar en esta dirección. Es cierto también que hay realidades muy distintas en Europa de los 27, pero a mí me parece que todo lo que sea reforzar el ECDC e incluso darle un punto más de ejecutividad en las decisiones que toma, me parece que es un camino que al menos nosotros vamos a apoyar. Y la última consideración que ha hecho usted ha sido sobre la necesidad de igual hay que incorporar nuevos tipos, nuevos perfiles profesionales al sistema. Puede que sea así, yo no voy a decirle que no merezca la pena y, de hecho, lo vamos a estudiar, pero lo que sí que le avanzo es que estoy de acuerdo en que hay que dar más peso a algunos sectores. Yo le he dicho muy genéricamente, quizás en mi intervención, probablemente usted quiere que tire un poco de este hilo, es verdad que todo lo que hace referencia a la salud pública a mí me parece que tiene que ser reforzado. Y ahí están ciertos perfiles profesionales. Reforzado en cuanto a recursos y medios, pero también reforzado en cuanto a su peso en el esquema de sanidad y de salud pública. Y tiene que haber mucha más integración de los servicios de salud pública con los servicios asistenciales y con los servicios de atención primaria. Y tiene que haber un replantamiento de todo lo que es la función de salud pública y todas las profesiones sanitarias asociadas a lo que es la salud pública. Sin excluir que podamos tener que incorporar algunos otros perfiles, como usted sugería. Respecto a una segunda oleada, yo coincido con usted. Primero, en que puede venir, no hay certeza. De hecho, vemos brotes en todos los países que han pasado la pandemia, en todos. Y esto no lo solucionaremos hasta que no esté solucionado en todo el mundo. Mientras haya un país, el que sea, por remoto, por alejado que esté de España, que tenga casos, vivimos en un mundo interconectado. Por lo tanto, esto hay que solucionarlo a nivel global. Por eso es una pandemia, a nivel global. Pero es verdad que yo creo que la población, la ciudadanía, está mucho más concienciada. Hoy en día, esta misma comisión es un ejemplo. La distancia que hay entre los miembros de la comisión, el uso habitual que hacemos de las mascarillas. O sea, hay una concienciación y un comportamiento que ya ha incorporado algunas de las recomendaciones que hemos ido haciendo, que evita que los contactos sean contactos efectivos a los efectos de transmisión. Y también es verdad que estamos más prevenidos. Y lo que en febrero, en enero, era una persona que se encontraba mal y tardaba porque pensaba que era una gripe común, aunque tuviera síntomas compatibles con la COVID. Y el mismo médico decía, pues hombre, esto es una gripe. Y a los tres días se volvía allí. Y luego, pues vamos a hacer una PCR para salir de dudas. Pero la PCR solo se hacía en dos o tres hospitales. Y hasta que no había el diagnóstico, pues pasaban ocho o diez días. Y teníamos la foto, cuando recibíamos los datos, teníamos una foto de lo que ocurría diez días antes. Hoy son uno o dos días. Hay mucha más preparación para detectar de forma temprana el brote y actuar con mucha contundencia. En su comunidad autónoma ha habido dos brotes y se ha actuado con una contundencia muy necesaria para cortarnos de raíz. Y además también se ha aprendido mucho en el manejo del paciente. Por lo tanto, es verdad que yo considero que esto nos puede hacer prever que, caso de haber una segunda oleada, sería más benigna. Pero también le digo que toda precaución es poca y que la prevención tiene que ser máxima. Porque vendría en una época en que coincidiría con la gripe de venir y, por lo tanto, hay que tener máxima prevención y máxima precaución. La vacuna no es una obsesión, señor Esteban. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo internacional sin precedentes para obtenerla. Va a haber, a mi juicio, no una, sino varias vacunas. En ese sentido, habrá que decidir, habrá que ver cuál es la más adecuada para qué. Por lo que yo sé y por lo que yo voy siguiendo y por lo que yo veo, todo el mundo es consciente de que la vacuna tiene que distribuirse en términos de equidad. Todo el mundo es muy consciente de que, aparte de descubrirla, hay que producirla en unas cantidades muy altas de dosis para que llegue a todo el mundo. Y yo ahí creo que cuando tengamos esto, que yo creo que lo tendremos hasta por ver cuándo, lo antes posible que todos quisiéramos, quisiera tenerla ya, esto sí que va a marcar un punto ya aparte. Porque, bueno, ya hemos conseguido domesticar esto. Esto no quiere decir que luego no tengamos que seguir teniendo sistemas de salud pública muy activos, porque lo de las pandemias, si repasamos los últimos diez años, ha habido varias. La ministra Pastor lo puede también atestiguar, ha habido varias y seguirá habiendo más. Y, por tanto, la lección que hemos de sacar, aun cuando derrotemos, que no está derrotado este virus, es que esto lo tenemos que tener mucho más a punto para que no nos sorprenda, porque hemos visto el enorme daño en todos los sentidos que ha hecho esta pandemia. Señor Guillermo Díaz, bueno, un poco enlazado al final de la contestación, el señor Esteban, con el inicio de su intervención, es verdad que hay que estar preparados para las pandemias, siempre, y esto es una gran lección que hemos sacado. Coincido con usted en que hay que desarrollar la ley general de salud pública y, si llegamos a un acuerdo de que hay que retocar algunas cosas, pues, naturalmente, ha abierto a que lo hagamos. Estas cosas, si se hacen con consenso, pues, mucho mejor. Yo creo que la coordinación con las comunidades autónomas, yo les traslado al menos mi impresión, como un actor que he sido en estos días de la pandemia, ha funcionado razonablemente bien. Todo siempre puede ir mejor. Lo he dicho en varias ocasiones, usted no se puede sorprender este comentario porque lo ha reiterado, es verdad que puede mejorar y es verdad que debemos hacer esfuerzos para que se mejore mucho más. Pero yo creo que ha cohesionado mucho el hecho de tener muy claro, desde el ámbito sanitario, todos a lo que nos estábamos enfrentando y que requería un esfuerzo colectivo. Naturalmente, luego, ha habido momentos muy duros y ha habido momentos en que, en fin, pues, quizá también podríamos haber hecho las cosas de una forma más coordinada. Bueno, completamente de acuerdo en que hay que apostar por toda la industria biomédica. La industria farmacéutica en España ha funcionado muy bien durante esta pandemia. Las 82 plantas que tenemos de fabricación de medicamentos han funcionado muy bien, muy coordinadas con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto lo hemos podido discutir con usted en varias sesiones de mis comparecencias semanales habituales. Y yo quiero, otra vez, poner de manifiesto este hecho. Y le agradezco mucho su actitud de manifestar con una claridad y una rotundidad que dejan en ningún lugar, vamos, no dejan espacio para la duda de que su grupo estará con el Gobierno, sea quien sea quien Gobierno, cuando haya una pandemia de este tipo, porque yo creo que es lo que hay que hacer. A la señora Concepción Cañadell, es verdad que el balance de la pandemia ha sido duro en todos los sentidos. Es verdad que hay expectativas inciertas para el otoño, por tanto, esto requiere que sigamos actuando con muchísima prudencia. Nosotros no tenemos ningún interés particular en reactivar el estado de alarma cuando este finalice. Recuerdo que finalice a las cero horas del domingo, pero si fuera necesario, no tenga ninguna duda de que lo haríamos. ¿Cuándo sería necesario? Pues cuando haya, si volvieran a darse unas condiciones epidemiológicas que solo pudieran ser revertidas con una interrupción generalizada de la movilidad en nuestro país. Yo creo que, más allá de otras consideraciones que entiendo que puedan hacer algunos grupos, que es bastante incuestionable que el estado de alarma ha funcionado, es lo que ha permitido parar la epidemia, es lo que ha permitido confinar y parar la epidemia. Es lo que están haciendo en todo el mundo. En todo el mundo, donde han controlado la epidemia ha sido en base a un confinamiento, a una interrupción de la movilidad, que es el vector de transmisión del virus más importante que ha habido. Las compras centralizadas yo creo que fueron necesarias. Iba a decir una cosa que prefiero comentar en otro momento. Yo creo que fueron necesarias las compras centralizadas, porque en un mercado absolutamente desestabilizado, con una demanda muy superior a la oferta de productos en los ítems que hemos ido comentando reiteradamente, de protección individual, de ventiladores, de equipos de ventilación mecánica invasiva y de PCRs, pues solamente todos los recursos del estado puestos a disposición de la acción de compra podían garantizar obter el material, como así ha sido. Y aún así, a precios y con plazos de entrega distintos de los que quisiéramos. Y esto creo que es así. Esto no ha sido objeto de que, o no ha sido obstáculo para que las comunidades autónomas pudieran seguir comprando. No, algunas lo han podido hacer. Todas han experimentado las que lo han hecho a las mismas dificultades que el Gobierno de España y, además, todas las que lo han hecho han contado con el apoyo del Gobierno de España. En los 16.000 millones, yo quiero hablar poco de esto, pero me voy a permitir un único comentario. A veces ponemos más el foco en cómo se reparten que en el hecho de que hay 16.000 millones. Esto es un hecho sin precedentes. Es un hecho sin precedentes. Y a mí me gustaría poner el foco en lo segundo, que a fondo perdido se transfieren 16.000 millones de euros, 9.000 para sanidad, 2.000 para educación, 5.000 para servicios sociales. Claro que repartirlos siempre uno puede encontrar una forma de reparto que le beneficiera más, pero me parece también es justo que lancemos un mensaje a la ciudadanía. Claro que, de una forma excepcional, hay 16.000 millones que se reparten a fondo perdido a las comunidades autónomas. Usted ha hablado de la necesidad de serenidad y confianza para respuestas a eventuales brotes. Estoy completamente de acuerdo. Solo le diría la responsabilidad, serenidad, confianza y responsabilidad. Es muy necesario que todos actuemos con responsabilidad. Sobre los fondos europeos, vamos a ver en qué condiciones legan y en qué condiciones se pueden distribuir. Y sobre la necesidad de reducir el déficit de estructura en la sanidad, yo en mi intervención ya he dicho que el acuerdo de gobierno, el acuerdo de investidura con el Grupo Conferente Unidas Podemos, deja claro que vamos a trabajar para aumentar los recursos de la sanidad pública un 7%. De todas formas, aquí las comunidades autónomas tienen margen, porque la financiación no es finalista en materia de sanidad, como usted sabe, y por tanto, cada comunidad autónoma también tiene que ser… De hecho, el señor Esteban ha hecho antes una referencia a esto, cada comunidad autónoma también tiene que ser responsable de qué recursos de los que tienen disponibles dedica a sanidad en lugar de dedicarlos a otras actuaciones. Señora Pivada Valloguera, usted ha dado por reproducidas sus posiciones que yo conozco en materia de recentralización, infrafinanciación y salud mental. Si le parece a efectos de no ser excesivo en mi respuesta, doy por reproducidas las respuestas que ya conozca usted, que yo le doy siempre en estos asuntos. Me ha hecho seis o siete preguntas en respecto a los fondos FEDER. Mire, me voy a informar, porque la verdad es que no conozco el detalle de estas medidas que usted me pone en mi conocimiento. Intuyo que ha habido un esfuerzo por dedicar el máximo número posible de recursos, también los que vienen del FEDER, a la lucha contra el COVID, pero usted me decía, oiga, esto perjudica a algunos proyectos que están en marcha, entiendo su posición, si me lo permite voy a intentar informarme y ya voy a llegar la posición. Y lo mismo haré con respecto al convenio Generalidad de Estado firmado en 2010 y a los fondos que ha habido y a la intención de renovarlo, porque no tengo información precisa al respecto. Señor Mayoral, completamente de acuerdo, como casi siempre, con usted, en el sentido de que la atención primaria tiene que tener una perspectiva comunitaria. Yo también lo he mencionado en mi intervención y ahí estamos completamente de acuerdo. También en que es necesario que haya un consenso político. Yo casi hablaría de unanimidad. A mí me parece que es un tema de unanimidad, pero en fin, si no, consenso político en que el acceso a la sanidad tiene que ser universal, tiene que ser gratuito y en todo el país. Estoy completamente de acuerdo con usted y yo creo que es una gran elección de esta crisis. También en sus consideraciones sobre el carácter de concepto integral de salud pública. Y usted ha puesto un ejemplo que me parece muy pertinente y en el que también yo coincido. La vivienda, el acceso a la vivienda es un componente de la salud pública, es así. Es que no hay que darle más vueltas porque es que es así, coincido con usted. Como también lo hago cuando usted habla de la necesidad de estabilizar plantillas. Usted dice en el sector sanitario, yo digo en el sector sanitario y en todos, pero en el sector sanitario especialmente. Ahí quiero, en este asunto como en el que usted también hacía referencia de la reversión de las privatizaciones, simplemente recordar el marco competencial que necesariamente tengo que respetar. Hay cosas que tienen que hacer las comunidades autónomas y, por tanto, hay que también poner a cada uno ante su espejo de qué política sigue y con qué orientación. Y me parece muy también sugerente la observación que ha hecho en el sentido de vincular el éxito de la Organización General de Trasplantes, que efectivamente es una política muy exitosa y ejemplar y, en fin, muy copiada en el mundo, aquí en nuestro país, y vincularlo al hecho que es cierto y es clave, además, en su funcionamiento de la exclusión del lucro y, por tanto, de garantizar términos de equidad absolutamente y solamente guiarse por criterios estrictamente clínicos y científicos ahora de ser ministro. Me parece muy sugerente y le quiero agradecer el comentario, pero me parece que también puede hacernos reflexionar un poco a todos en este sentido. Señor Stigman, bueno, yo no voy a entrar en las contraposiciones que usted hace sobre la necesidad de humildad y la actitud del presidente del Gobierno, porque me parece oportuno hacerlo aquí, aunque respeto lo que usted dice. Bueno, claro que las vidas han salvado los profesionales sanitarios, y yo entiendo su comentario y me sumo a él, además, y no tengo ningún problema en reconocer la ejemplar labor que han hecho. También es verdad, yo creo, que las medidas que hemos adoptado del decreto de estado de alarma, hombre, es verdad que redujo mucho el contagio del virus. En ese sentido, también me va a conceder que podamos afirmar que esto también ayudó a salvar vidas, pero no quiero que esto se entienda como un demérito ni muchísimo menos de la labor que han hecho los profesionales sanitarios. Ha hecho unas predicciones sobre los posibles rebrotes, a mí es un tema que me preocupa mucho, porque estamos viendo, pues ahí en China, en Alemania, vinculado, por cierto, a un matadero, hemos tenido casos de estos en nuestro país, me preocupa mucho. Es verdad que se están detectando precozmente en nuestro país, es verdad que cuando se detectan se actúa en todas partes con mucha contundencia, pero yo creo que hemos de lanzar constantemente un mensaje a la ciudadanía de que esto está ahí todavía y de que hay que ir con cuidado y de que no podemos relajarnos. Me ha hecho dos recomendaciones, la primera sobre la extensión de las PCRs. Bueno, nosotros estamos constantemente revisando los protocolos, estamos a punto de acordar con las comunidades autónomas de que se haga PCR a todos los contactos estrechos. Hacer más PCRs de casi de forma discriminada no lo recomienda nadie. Nosotros tenemos una capacidad de PCRs muy importante, en esos momentos en España se han hecho ya más de tres millones de PCRs, son muchas, usted lo sabe porque sabe que la PCR no es como tomarse una aspirina, quiere decir, le lleva un proceso, una logística y se están haciendo ya muchas y vamos a ir adaptando los protocolos a aquello que vayamos viendo como evidencias científicas que nos recomiendan alterarlos. Y respecto a la vacunación, hay un apoyo, no lo dudé, no lo dudé esto, hay un apoyo a todos los investigadores españoles que están trabajando en la vacuna. Hay también un contacto muy estrecho por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de todas las industrias españolas que están en condiciones de poder activar fabricación de vacunas. Es verdad que España es una potencia en vacunas veterinarias, en algún caso se podría transformar esta producción en vacuna humana, esto yo lo he comentado en alguna comisión, usted me ha oído, eso estamos siguiéndolo muy de cerca. Y también es verdad que, como he dicho antes en respuesta al señor Esteban, yo creo que habrá no una sino varias vacunas y lo que yo entiendo los comentarios a los que usted refería del doctor Simón, pero también de los expertos con los que semanalmente nos reunimos para evaluar la evolución de los avances en materia de vacunas, todos dicen que no hay datos todavía de ninguna de ellas, están todas en ensayos clínicos, algunos muy avanzados, habrá que ver con mucho cuidado los datos, usted sabe que lo de las vacunas es un mundo muy complejo, pues habrá que ver los datos, la evidencia científica que se aporta sobre la bondad de cada una de ellas, habrá que decidir a qué colectivos hay que proporcionársela y habrá que ver de las disponibles cuáles son las mejores. Ahora nosotros vamos a estar trabajando siempre en esto en coordinación con los socios europeos y garantizando una seguridad cuando administremos o pensemos que se puede administrar un producto e intentando tener los primeros productos que hayan los mejores disponibles para la población de nuestro país. La señora Pastor entiendo perfectamente sus comentarios respecto a la lealtad de vida por su grupo al conjunto de ciudadanos españoles y no lo tomo como un reproche, entiendo perfectamente sus comentarios y su acento, el acento que ha puesto, una necesidad de que haya un buen diagnóstico de lo que ha pasado. Yo creo que coincidiremos con usted en que para que haya un diagnóstico preciso de lo que ha pasado y toda una serie asentada de indicadores tiene que pasar todavía un tiempo, esto se requiere un análisis profundo, a posteriori en todas las epidemias me parece que es lo mismo, cuando tienen esta magnitud como la que hemos tenido, no dude que lo vamos a hacer y lo vamos a compartir. Coincido con usted en el hecho de que habría que dedicar más horas al debate sobre asuntos de sanidad y salud pública, pero me parece también que coincidiremos y yo le digo que aprovechemos las circunstancias que favorecen o no facilidad este debate para que este sea efectivo y para que nos permita llegar a buen término. Le agradezco su ofrecimiento de llegar a un pacto para que podamos afrontar aquellas reformas estructurales. Su grupo ha gestionado la sanidad de este país, gestiona las cinco comunidades autónomas de la sanidad, es un grupo hablando con experiencia directa en lo que significa gestionar esto y me parece que es una magnífica noticia que usted se abra en nombre de su grupo a que hablemos de esto y yo le digo que la política nuestra ha sido siempre de mano tendida y vamos a hacer los máximos esfuerzos para legar a un consenso lo más amplio posible en esta dirección. Los protocolos, ha hecho mención algunos protocolos, algunos que hicimos en enero, los protocolos están siempre en permanente revisión. Esto también es una plasmación de la humildad a la que yo me refería en mi intervención, porque uno esperaría que un protocolo dijera exactamente lo que hay que hacer, bueno, pues lo vamos cambiando cuando vamos habiendo más cosas. El uso de la mascarilla ha sido un ejemplo muy claro en ese sentido y yo lo he dicho, pues sí, hemos cambiado de opinión. Como ha cambiado de opinión el ICDC y como ha cambiado de opinión la OMS, porque hemos ido viendo que el virus tenía transmisión en casos asintomáticos y por tanto hemos ido adaptando y los protocolos de ese sentido están en movimiento. Coincido completamente con usted en que hay que replantear los distintos instrumentos de salud pública con los que cuenta el Gobierno de España, que CAES, que usted creó y que yo le felicité por su creación en varias ocasiones en público. Hoy tengo la oportunidad de hacérselo directamente en respuesta a su intervención y creo que fue una buena decisión. A mí me ha resultado un instrumento utilísimo para luchar contra el COVID, pero usted me hablaba del Centro Nacional de Epidemiología. Bueno, yo creo que efectivamente coincido con usted, hay que hacer una reflexión de cómo estos instrumentos los organizamos para que trabajen de forma más eficaz. Y en vacunas nosotros lo que defendemos es un enfoque europeo. Esto nos da potencia de compra. Si trabajamos juntos, mucha potencia de compra, diría yo, y fortaleza para negociar ante la industria. Usted sabe lo que significa todo esto, no hace falta que entremos en detalles. Y equidad, uso equitativo. Esto también lo favorece el carácter pandémico de este virus. O sea, no ganamos nada en que vacunemos un país y dejemos a los vecinos sin vacunar. No ganamos nada, no ganamos nada. El virus volverá a entrar, volverá a entrar, a no ser que nos encerremos en casa de por vida. Tanto un exceso equitativo de la vacuna. Y en esas soluciones estamos trabajando y yo creo que ahí podemos tener resultados positivos. Tomo nota de sus reflexiones acerca de la forma de tramitación del Real Decreto Ley 21-2020. No le puedo dar una respuesta sobre cómo lo vamos a hacer, pero en todo caso, se haga como se haga. La voluntad y la mano tendida para llegar a un acuerdo, señora Pastor, por parte del Gobierno, seguirá siendo una voluntad clara de hacerlo. Señora Ana Prieto, me sumo al recuerdo que ha tenido usted por todos los fallecidos. Esto no lo olvidamos en ningún momento. Le agradezco el apoyo a las decisiones que ha tomado el Gobierno. Yo sí que creo que lo que hemos hecho entre todos, no lo quiero asumir, pues ha ayudado a controlar la epidemia y, por tanto, en ese sentido digo, a salvar vidas. La red social que se ha desplegado yo creo que es muy potente, muy potente. Es verdad que la ocasión lo requería, pero también es verdad que había que hacerlo. Y es verdad que también hemos oído en algunos debates que si se ha hecho apresuradamente el caos que no había tiempo. Ha habido que actuar con muchísima rapidez al respecto. La coordinación con las comunidades autónomas, yo ya lo he dicho antes, creo que ha funcionado bien. Usted me pedía que elaborara un poco más mi posición al respecto. Efectivamente ha habido, creo que son 15 reuniones del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. Esto no tiene precedentes. Yo he acompañado al presidente en 14 de estas 15 reuniones y la verdad es que me parece que han sido útiles. El propio presidente se ha expresado, yo he de decir, hombre, han servido para aprender y, por tanto, son mejorables, pero han funcionado muy bien. Y hemos tenido también innumerables reuniones de coordinación en el seno de la interterritorial del sistema nacional de salud que, a mi juicio, han funcionado correctamente. Sobre la reserva estratégica, quiero hacer un comentario. Usted me pedía también, a ver, en fin, debemos de ser todos, en ese sentido, muy conscientes de cómo son las cosas en nuestro país. Esto es un Estado compuesto y la sanidad es una responsabilidad de las comunidades autónomas. Ellas, por tanto, deben acometer la tarea de tener una reserva estratégica de sus productos. Y lo están haciendo, y lo están haciendo. Y tienen ya periodos altos considerables de reserva de material. Lo que hoy le expresaba es que el Gobierno de España, además, para complementar esto, que en ningún caso exime la responsabilidad a quien tiene la obligación de prestar, porque tiene la competencia este servicio de reforzar, por si hubiera, en fin, una rotura de stock puntual en un sitio. Y ahí estamos trabajando con los consumos que hemos apreciado que ha habido en esta oleada, que yo también creo que si se reprodujera una nueva oleada no sería de la intensidad, como decía el senador Raíctor Esteban, de la primera que ha habido. Y, finalmente, decirle que efectivamente hay que actuar con muchísima responsabilidad, porque eso todavía está ahí, y que quien nos va a sacar de esto es la ciencia. Yo creo que he dado respuesta a todas las consideraciones que me han trasladado y simplemente acabo agradeciéndoles una vez más el tono de sus intervenciones y las aportaciones que han hecho. Muchísimas gracias, señor presidente.